Y yo me acuerdo de haber oído que decían, que decían, el león no es tan malo como lo pintan, porque todo el mundo tenía miedo a los alemanes y que nosotros se portábamos muy bien. Hasta el día que entonces nos echaron la red por encima y nos dijeron, sacad las maletas y las ponéis aquí, que nosotros nos encargaremos de hacerlas seguir. Nos cogieron, nos montaron y nos llevaron a pie, ahí fue, de pie del campo, a la estación, pero a la estación de mercancías. El día en que aquellos amables soldados mostraron la cara más feroz del nazismo, no dieron muchas explicaciones sobre a dónde llevaban a los 927 españoles del campo de refugiados de Lealiedo. España o la zona libre de Francia no ocupada por los alemanes, eran los dos destinos que tomaban más cuerpo entre quienes pronto dejarían de ser refugiados para pasar a ser simples deportados. No sabían cuántas personas había dentro. Y me dicen, vaya usted a contarlas. Cogí un cuaderno de niños, ¿sabes? del colegio. Cogí un cuaderno y fui allí. En tal sitio había tantos. Se contaron ellos mismos, ¿eh? Yo no entré dentro del tren. Se contaron ellos mismos, tanto, en tal tren, tanto. ¿En cada vagón? En cada vagón. Y en total había 900, no me acordaba, 20 y tantos. Dolores Sangüesa era una refugiada que trabajaba de intérprete del comisario del campo, Marcel Zulier. Entro al despacho, M. Zulier, y yo le digo, hay tanta gente. M. Zulier me dice, ¿pero ya sabes dónde va? Y yo le digo, no, son libres. Bueno, y va en Alemania. M. Zulier, él nos dijo, él nos dijo en el campo que era a son libres, que siempre nos dijo que era a son libres. ¿Que el tren iba a son libres? Sí. Y M. Cogí un cuaderno me dijo, no, y va en Alemania. ¿A Alemania? Ah, sí. Va a Alemania. Y le dijo, es usted, ¿cómo, cómo? Usted es un traidor, le dijo. Es usted un traidor. Y yo digo, pero hay que decirles por qué. Ellos van a... Y me cogieron así, me dijeron, tú no sales porque si no... ¿Sabían las autoridades francesas el destino final de este tren? La documentación oficial habla de organizar un convoy para llevar a los refugiados a Dordoña, a la zona libre no ocupada por los alemanes. Esto les esculparía. Pero, ¿por qué se pide con tanta insistencia coger el mayor número posible de españoles? ¿Por qué se les vuelve a considerar peligrosos para el orden público? Hay unos datos inquietantes. Este papel pregunta por la suerte de los rojos españoles, cuya eliminación ha sido ordenada por el Armeover Comando Alemán. Este otro reconoce que las autoridades de ocupación alemanas han pedido la salida de los 2.000 refugiados españoles del campo de Lealier de Angulema. El convoy de los 927 se convierte así en el primer tren que sale de Occidente con población civil y se dirige a un campo de exterminio. No se producirá un hecho similar en Francia hasta el año 1942, cuando empiezan las razias contra los judíos. Para Francia eran indeseables, para España luchadores rojos y para Alemania enemigos del Reich. Su destino será Mauthausen, un campo para no reeducables. Lo sabían perfectamente y que desde luego el gobierno francés tenía que haberlo juzgado, sí, 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 porque eran responsables de nosotros. En el momento que nos acogieron en su país, eran responsables porque, oye, dejar allí mujeres y niños que te llevaran de aquella manera como animales y maltratados. Por Dios, por Dios bendito, que había muchos niños en el campo, muchos. Hemos estado cuatro días en el tren sin salir de los vagones, vagones de mercancías, no de viajeros, haciendo todo en el vagón. Fíjese qué día, todo el mundo, mujeres, niños y en fin, todo mezclado. Había de todo, había sudor, olor, calor, otras veces frío, porque como vas desnutrida, no oye como cuando estás bien alimentada. Allí había de todo, Monse. Había veces que yo, por ejemplo, que tengo un olfato muy delicado, no lo soportaba, no lo soportaba. La trampilla iba cerrada, lo que había era por las rendijas que se miraba. En una guía Michelin, de estas gordas que había, y mi padre con esa guía iba mirando a ver para dónde caminaba el tren. Porque de un principio creía que nos mandaban a España, pero no, el tren tiraba para el norte. Cuando el tren iba hacia el norte, uno tiene que decir, a España no nos llevan. Jamás pensábamos que nos iban a llevar a Alemania, a Austria, precisamente. Cuando llegamos a la frontera alemana, en la Francia, había un francés que sabía dónde íbamos ya. Porque se lo quiero decir, amigos españoles, os deseo mucha suerte y libertad. La madre dijo estas palabras y nosotros dijimos, ¿qué quiere decir ese señor con estas palabras? Llegando a Matausen, se para el tren en un apeadero. Era un andén, un andén sin techo, eso me recuerdo muy bien. Yo me asomé por el ventanuco y había un señor mayor, vestido de tiroles, era el tirol, y él miró así y dice, pobre pequeña, en francés, porque él debía pensar que era francesa, que éramos franceses. Como veníamos de Francia, pues no sé, dice él, pobre pequeña. Dice él, no sé si saldréis de aquí. Dice él, lo que sí sé es que vuestros hombres no saldrán. Se abrieron todas las puertas y venía un prisionero con traje de rayas, un oficial alemán y el prisionero hablaba español. Y yo me preguntando, venga, vayan bajando los hombres, vayan bajando los hombres. Bajando los hombres. Y en plan las mujeres empiezan a abrazarse al hombre, los padres a los hijos, pero que está. Dice, obedezcan, el prisionero aquel dice, obedezcan ustedes que es mucho mejor. Así no pasará nada. Los hombres para abajo, raos, raos, no tuvimos tiempo para comentar lo que iban a hacer, lo que no iban a hacer, que es donde estamos, veíamos aquellas letras ahí escritas en Matausen, pero no sabíamos nada. ¡Tú, tú, tú! ¿Qué edad tenéis? Ellos mirad y te lo enseñaban. ¡Vial, vial, vial! Vial quiere decir, ¿cuántos hay? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cuánto ya te deseas? ¿Hacías diez? ¡Rams! Y ya estabas separado de la familia. Y Ana, por el de, bueno, hasta la vista, no podía decir nada más. Ya estabas embarcado. Quiero decir que no había nada. No hubo ningún despido ni nada. Absolutamente nada.